La función de un que ha habido muchas veces, pero para que siempre también hay caída. Entonces si estáis aquí, lo que hay caída es que a la función no es correncia. Entonces, un que está, pues yo tengo que preparar siempre su caída, el amor de los otros de aquí, y la acompaña siempre los seres. ¿Por qué? Porque ahí, si yo le cuido, si está aquí no puede, pero si yo le cuido puede haber un día, o barren la bien, si yo estoy aquí. Entonces, bien, en lo que hay que hacer con este, yo, eventual, un día. En lo que hay que hacer, yo, eventual, un día. Ya hay un, dos, dos, mire, cuando tú viene, pum, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca, la paca. Inmediatamente es igual. ¿Por qué? Porque si te quedas ahí, yo puedo hacer nada, pero aquí, si yo soy el que, en verdad, reparte la reposición de esta, pero no soy mesa, indirectamente, pum, me va a dar. ¿Eh? Si ha tenido tiempo, si estoy, va a pasar todo, pues el puño puede ser al también. ¿Eh? Entonces, ¿cómo qué? Y, de acuerdo, tengo que fundamentar, ir preparándose él, su caída, su reacción, si va a pasar que pueda volver a pegar o no. Ahí, te lo saco tanto, es un ruboroso. Eso es. Y, igual, para que, igual, la posibilidad no es solo lo básico, no es que te quedas en el pie, es que es tu sabía.